Allí la va sacando Romero. La perdí en el Camino Brites. Está buena. Métral centro. ¡Auche! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡De Argentina! ¡Del de María de Gabriel de Auche! La primera se le había sacado campaña. Después le empuja a Auche, señores. Empate al partido, 41 minutos. Argentinos, 1. Independiente, 1. Lo hizo Gabriel Auche, 1-1. La clave, la pelota que le gana Batallini a Brites. Tirado por el sector izquierdo de la defensa. Con Sánchez Minho más adelantado. Campaña, la figura de Independiente. Logra tapar una vez. Se confía a Brites. Y Batallini muy bien, lo deja pasar. Le gana la espalda. Tira el centro. Figal, más preocupado por no hacer penal. El rebote para Auche. Bien campaña. Tapando como puede. Pero sin evitar que el rebote le vaya de vuelta a Gabriel Auche para convertir el merecido 1-1. Se había pinchado un poco Argentinos. Pero por lo producido en la primera etapa, es justo este empate. Transitorio. Muy bueno lo de Batallini. Muy flojo lo de Brites. Perdiendo el mano a mano lejos del área. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!